Alfonso Cuarón pensó en Roma hace más de una década. Fue después de Niños del Hombre, 2006, y tras ganar el Oscar por Gravedad, 2013, que el mexicano tomó la experiencia y tecnología para llevar a cabo esta historia, una asentada en el México de la década de los 70. En entrevista con Anne, el cineasta habló sobre la cinta distribuida por Netflix, antes de ganar el Oscar a Mejor Director, Mejor Película Extranjera y Mejor Fotografía. Hace 10 años, tenía la semilla del proyecto, ya tenía algo más o menos claro, y fueron necesarios estos años para llegar hasta lo que hoy es Roma. Siempre he tenido la necesidad y me interesa mucho explicar ciertos universos, mundos, en cuestión, de personajes que tarde o temprano regresan al lugar original, subrayó. La historia trata sobre Cleo y Alicia Aparicio, una empleada doméstica que trabaja en la Roma, un barrio de clase media de Ciudad de México. Es bien sabido que se trata de una carta de amor dirigida a las mujeres que lo criaron y al mismo tiempo, rescatar fragmentos de su infancia para reconstruir los conflictos domésticos y de la jerarquía social con la turbulenta situación política de aquella época. Como el halconazo. No tengo una respuesta clara sobre eso, fue una necesidad de hablar acerca de estas mujeres pero, también acerca de un país. Es la historia de esta mujer en el contexto de este seno familiar, la historia de esta mujer en el contexto de un país creo que lo que es muy aterrador por un lado y muy hermoso por otro, porque muchas de esas cosas no cambian. Entonces me refiero a la parte amorosa, hermosa de los dos lados, de un hombre y de un país pero también las inmensas llagas que tienen las familias y los países contó. El anuncio de Roma, se realizó hace dos años y enseguida vinieron los retos, como el recrear. Todos esos recuerdos que se gestaron en la infancia del cineasta. Algo fundamental fue recrear al 90% los eventos de los que fui testigo, tratar de absorber la esencia de los lugares, rodar en los sitios donde sucedieron. Y en una mayor parte lo logramos, hay escenas que suceden en el centro médico, logramos encontrar el único edificio que quedaba en pie, la estructura donde solo quedaba una bodega y crear un piso perfecto. Se recreó la masacre de Corpus Christi en la México-Tacuba, el cruce de insurgentes donde si ustedes van a Baja California e insurgentes, no tiene nada que ver con los 70, ahí vimos la posibilidad de transformar lo imposible y Eugenio Caballero creó el set más grande que se ha hecho, que son cuadras de esa avenida, con los saltos de época, detalló. Vuelven. Al pasado gracias a su experiencia previa, Cuarón y su equipo pudieron volver en el tiempo y recrear sensaciones, sonidos y hasta olores de aquel tiempo. Yo tenía mucha ilusión con esto, así que tomé las herramientas que había aprendido a usar, y que había tenido el privilegio de usar en grandes producciones. Esta película está rodada en 65 milímetros. Los efectos visuales fueron hechos por MBC, que hicieron el libro de la Selvae, hicimos todo el trabajo de blanco y negro en tecnicolor, el sonido es Atmos, quería tomar todas esas herramientas para hacer una película mexicana y no al servicio de una superproducción, sino otro tipo de historia. Fue mucho más el reto que en gravedad porque aquí los personajes son idénticos a lo que era la época, al grado que cuando saqué una fotografía y se las mostré a mis hermanos no se dieron cuenta que eran actores. Réplica exacta a Cuarón se dio el lujo de transformar y revivir su casa de la infancia, tras una búsqueda exhaustiva. Parte de la obsesión era reproducir esos elementos. A detalle, las paredes, columnas, herrería, está hecha de la casa original. Se tomaron las medidas precisas de todo y... Recuperamos el 80% de los muebles que estaban en esa casa, que estaban distribuidos en distintos estados del... País, se crearon muros que se movían, techos que se hacían a un lado, todo un sistema que podíamos convertir... ...en un estudio que controlamos. Roma, es el resultado de todo un esfuerzo por transmitir las emociones que influenciaron y... ...desarrollaron su niñez. Incluso en una escena se ve a un niño disfrazado de astronauta. El sonido es muy complejo. Se mezcló en doble tiempo que... ...gravedad y mi idea era recuperar la esencia de la ciudad, a través de... ...sus sonidos, no estar satisfechos hasta que incluso pudiéramos sentir los olores. Creo que el público contemporáneo entiende todavía esas... ...nociones del México de ese tiempo, hay una parte universal que no cambia, los altavoces, pero básicamente son transformaciones de... ...las mismas figuras, finalizó... ...como, filmografía 1991, solo con tu pareja, 1995, La princesita, 1998, Grandes esperanzas... ...2001, Di tu mamá... ...también, 2004, Harry Potter y el prisionero de Azkaban... ...2006, Niños del hombre... ...2013, Gravedad, 2018, Roma...